A partir de la información que contienen las imágenes en infrarrojo, buscamos los bordes, una representación de los bordes de la imagen, de tal forma que podamos codificar esa información en forma de descriptores que nos permiten distinguir entre zonas de la imagen que tienen forma de peatón y zonas de la imagen que corresponden con el fondo. El coche está equipado con una cámara en el infrarrojo lejano, un tipo de cámara llamada microvolómetro no refrigerado que nos devuelve una representación bidimensional de la temperatura a la cual están los objetos delante del vehículo. Este sistema está inicialmente pensado para ser utilizado por la noche cuando no tenemos ninguna iluminación o la iluminación externa es débil dado que estas cámaras como solamente representan la temperatura del objeto no requieren de ninguna iluminación externa al contrario de lo que sucede con las cámaras tradicionales en el espectro visible. Actualmente hay sistemas similares sobre todo en el espectro visible que están integrados en algunos modelos de vehículos y este sistema no sería diferente, sería relativamente sencillo implementarlo en un sistema comercial. El sistema en segundo plano monitoriza constantemente las imágenes que va adquiriendo de la cámara térmica escaneando estas imágenes de tal forma que cuando detecta una zona de la imagen que puede contener un peatón esta información es suministrada al conductor para que pueda tomar una decisión anticipada y sea capaz de frenar el vehículo con más tiempo de antelación. El rango de distancias al cual somos capaces de detectar depende del modelo de cámara que estemos utilizando, de la óptica y de la resolución de la cámara, de tal manera que cuanto mayor sea la longitud focal podremos detectar objetos más lejanos. En el caso del modelo que estamos utilizando, la cámara que estamos utilizando, somos capaces de detectar peatones a unos 40 metros de distancia, lo cual sería útil para un entorno urbano en el cual las velocidades son bajas. Sin embargo, simplemente sustituyendo esta cámara por otra con una resolución mayor o una longitud focal mayor, seríamos capaces de detectar a mayores distancias. ¡Gracias!